Compañeros, buenas tardes. Aquí Víctor Bugarín, de Bugarín, en esta ocasión estamos aquí con, aquí en León, Guanajuato, con Chiro Reda, Partido de los Fresnos, nos hizo el favor de invitarnos aquí a su gallera, muy, muy buena gallera, muy de primera, muy limpia, le vamos a dar un pequeño tour de sus instalaciones, para que vea las ángeles que tiene aquí Don Chilo. Este es el área de, es el que ellos acaban de llegar del Inter, del Gordon, perdón, son las que estaban a la venta. Don Chilo, ¿este qué es? Es un Kelso, es un Kelso. ¿Puro? Sí. ¿Vienen patas blancas y patas marías o puro patas blancas? Sí, hay patas blancas y patas marías. ¿La misma línea? Unos traen Kelso Horta y unos son Kelso Hermanns. Este es Doc Robinson. Aquí estamos a, ¿cuántos metros del mar? 2,700 metros sobre el nivel del mar. Aquí lo que ellos, aquí se crean, aquí, muy sanos. Aquí neva a veces, ¿verdad? Sí. Hay veces que neva. Hay veces que neva. Sí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dar un pequeño tour. ¿Este qué es Don Chilo? Este. Este es un almaní con, este es un Kelso crucero de patamarías. ¿Qué pedo tiene este gallo? 6,000 pesos. ¿Este es Don Chilo? Este es un almaní con almaní con almaní con almaní con almaní con almaní con almaní. Almaní con 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 al ¿A qué precio lo tienes? A $6,000, pero ya cuando se llevan de cantidad así a $5,000. ¿Topado a $7,000? Sí, ¿Topado a $7,000? Así es. Este es el área de los tipis, la pena donde lo bailes. Aquí ahorita está medio seco, pero es porque ya en el invierno, aquí es muy duro el invierno. Y seca todo el sacate. ¿Este es Don Chilo? Es un suero de patas verdes. Este es el área de los bariles. ¿Cuántos lugares tienes aquí? Aquí exactamente hay 300. Por cuestiones de seguridad, Chilo no deja que venga gente aquí al Palenque, pero el día que guste puede mandar videos de los lugares que tiene, topas, fotos, lo que ustedes quieran. No hay problema. También quiero aprovechar para decirles del nuevo Filo 400 que estamos manejando ahorita en la Alguarín. Ya para la siguiente semana va a haber entrega inmediata. También tenemos la botana Planini ahorita. ¿Esta área que es, Chilo? Es igual. Nada más que tienes que estar en caulas en vez de los tipis. Hay rotación. ¿Los rotas? Si, hacemos rotación. Exactamente. Si ustedes ven, un área muy limpia. ¿Cada cuando vienes, viene un metrario cada cuando para chocar a tus animales? Una vez a la vez. Para hacer análisis y todo. Si, para ver cómo está la gallera. Para mí lo más importante es un suero para ver, ¿sí? Si, suero para tu verde. Puro. Si. ¿Te acuerdas de con todo verdad? Con todo me va bien. Estás con patos. ¿Te acuerdas de con patos? Sí. ¿Otro puro? Si. ¿Te acuerdas de con todo verdad? Sí, con todo me va bien. ¿Otro puro? Vamos a ir para el área de crianza que querían enseñarles cómo se crean los animales aquí con Don Chilo. Yo siempre he dicho que hay que comprarle a creaderos que tengan limpio y que estén creados en naturaleza, la verdad. Ahorita, como digo, está medio seco aquí porque... ¿Son pollos? Son pollos, sí. Sí, pollos que están levantando. ¿Están levantados? Sí, están enfadados, están levantados. ¿A qué edad los levantas? Que empiezan a tapar, porque ya no se pueden estar ahí, gente. Y luego tienen los tiros separados de las gallinas, ¿no? Para que se den más tiempo, ¿no? Sí, eso es lo más que se puede hacer. Aquí hay otra área de jaulas. Hay mil jaulas. ¿Mil jaulas? ¿Y varios cuantos? Trescientos. Don Chilo, a él le gusta... Los pollos los sacan en Mexicali. Para ponerle un poco más de atención. Y ya los trae para acá. Aquí a la... A la área del bosque. Ya les enseño. Aquí tiene una laguna que está seca por las secas que hay ahorita. Lo bueno es que ya comió este cabrón. Este es el área de... Lo puede estar y se brinca para acá para el agua también? ¿Se brinca, o qué? Sí, sí se brinca. La verdad que si, el pollo es muy inquieto, un buen chamaco. ¿Como te fue? ¿Ya estas a la final en el gol? Llegué hasta la sexta pelea, Victor. Si, la sexta pelea. ¿Pero te tumbaste a varios? Si, estuvo muy bueno el evento, la verdad. Estuvo muy parejo. Este es el área de Crianza. Como les digo, ahorita esta un poco seco, pero para que vean donde se crian los animales. Este es el área de Crianza. Bueno amigos, ya tenemos esta mini tour de Don Chilo Herberas. Uno de los partidos más negocios ahorita que hay en México. También van a ver si nos hace favor de invitarlos un día a Mexicali para ver los lotes allá. Para ver. Claro que si, cuando guste. Su casa. Como viven. Muchas gracias Don Chilo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.